11 consejos para ser un dueño responsable de mascotas Hola, como dueños de mascotas nos encanta pensar que nuestros chiquitines se encuentran felices por haber sido integrados a nuestra familia Y por supuesto, todo lo que queremos es convertirnos en los dueños ideales Hoy te daré 11 consejos que te pueden ayudar Conoce 11 consejos básicos para ser los mejores dueños Definitivamente, las mascotas no son un adorno en casa Realmente requieren toda la atención del mundo y con mucho amor y cuidado Se convierten en angelitos guardianes que siempre demuestran su lealtad Para que le retribuyas su amor, lleva a cabo estos consejos Hazlo parte de la familia Las mascotas, especialmente los perros, necesitan compañía Tradicionalmente son criaturas de manada y necesitan la calidez y el amor que conlleva vivir en el interior con su familia Atención Para mantener a tu mascota saludable, investiga cuáles productos y alimentos domésticos pueden causarle efectos secundarios negativos Además, asegúrate de que todo el entorno de tu mascota sea un lugar seguro Cuida a tu mascota Es importante llevar a cabo las visitas regulares al veterinario Algunas razas también requerirán de servicios de peluquería con frecuencia Por otra parte, mantener las mascotas aseguradas también puede ser un plus para tu tranquilidad Esteriliza y neutraliza tu mascota Los estudios han demostrado que las mascotas esterilizadas y castradas viven vidas más largas y saludables Además, las mascotas esterilizadas son menos propensas a desarrollar problemas de comportamiento Mantén identificada a tu mascota siempre Existen muchos accesorios ideales para identificar a nuestras mascotas Otra opción ideal son los microchips para utilizarlos en caso de pérdida o robo Entrena a tu mascota Los perros deben educarse para que sean obedientes Para ello, es necesario llevar a cabo ejercicios para condicionarlos a los comandos Sentarse y quedarse son elementales Rutina de ejercicios Las mascotas tienen que hacer ejercicios cada cierto tiempo para liberar su energía y mantenerse en forma Además, esto le hará menos propenso a enfermedades en el futuro Buena alimentación No elijas al azar la dieta alimenticia de tu mascota Solicita una visita al veterinario para llegar a un acuerdo y resuelve todas las dudas que tengas Este es el camino correcto para que tu mascota mantenga un buen control de salud Socialización No puedes permitir que tu cachorro viva dentro de una burbuja Por el contrario, debe aprender a socializar con gente nueva y otras mascotas Esto incrementará por mucho su confianza Bríndale el máximo de comodidad Investiga o consulta a tu veterinario de confianza cómo es la temperatura corporal de tu perrito Y asegúrate de mantenerlo siempre en ambientes cómodos según lo que necesite Amas sin límites Aunque suene cursi, literalmente eres la cosa preferida en el mundo para tu mascota Así que ten por seguro que él solo anhela recibir tu amor, atención y cuidado Ahora ya tienes más excusas para demostrarle todo el cariño que se merece Con estos consejos en cuenta, te derretirás de amor con el buen comportamiento de tu pequeñín Te lo aseguro ¡Gracias!